mi querida y querida yu bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo hoy una rondita de productos terminados los preguntáis alguna esta sudadera tiene años pero cuando digo años años pues cuando no sé si acordáis de reiche que por cierto yo la sigo que una youtube vamos desde los primeros pues lo sacó hace pues es que sin exagerarte no sé si tiene 10 años por ahí ya la sudadera era de h&m costó 10 euros y es el estampado por excelencia es que me encanta está la pobrecita ya muy viejita pero ahí sigue pienso con las cuatro cosas que tenía aquí recién terminada una de este champú que se llama carbón 9 yo casi todo del pelo utilizo de guapi con estilo shop porque tiene buenas marcas los champús son una maravilla buenos tratamientos tiene un poco de todo y este llevo utilizándolo sin exageraros por lo menos seis o siete años este champú es de la marca eco slime y ya os digo la gama es carbón 9 es un 95 por ciento de ingredientes naturales no trae sulfato no trae silicona y es de color negro vale porque lleva por eso se llama carbón la línea y es una línea que limpia muy bien el cabello además que lo protege de esto tiene unos productos para el verano que tengo como son unos aceites especiales pues para el tema y un spray que también anti polución para la piscina pues hay un aceite que te cubre del salitre del cloro etcétera es una gama que está muy bien la recomiendo siempre bastante de las cosas que me ha encantado esta leche limpiadora de street me la enviaron desde ella se está ahí y la verdad es uno de los productos que más me ha gustado como digo en formato de leche vale en vez de hacer un bálsamo para la primer paso de limpieza para deshacer todo el maquillaje en vez de ser en aceite es como una leche limpiadora me recuerda mucho a la de cerave pero de verdad que retiraba el maquillaje súper bien me ha cundido muchísimo esto trae 220 mililitros es un bote bastante grandecito yo digo que me ha durado meses y sin duda repetiría con ella porque además es muy suavecita no pica para nada los ojos está genial aquí una de las miles de mascarillas que sobre todo los fines de semana utilizó estas son de aloe vera y también son de yes style sabéis que a veces colaboró con ellos otras veces hago yo el pedido y sobre todo a mí lo que me gusta más como siempre digo son el pack de mascarillas porque el padre mascarilla está súper bien las cosas que traigo como recomendación son estas velas del pezco ésta cuesta 5 euros lo viene aquí detrás tiene un montón de olores mira para que veáis cómo se quema se ha quemado perfecta y además el olor sí que es cierto la tengo puesta en el salón en una habitación grande y la verdad que funciona súper bien ahora he probado una del mercadona que cuesta 6 euros es más pequeña que ésta que la sacaron como novedad de hecho la sacaron hace tiempo pero yo la he encontrado hace poquito y es de decir que me gusta mucho más la de pesco siguiente cosita como muestra esta espuma limpiadora de la marca que si la compré en primor cuesta 4 con 25 de hecho a mi madre le compré una 350 mililitros sirve para tanto la limpieza de mañana como de noche os digo que para las pieles sensibilizadas el formato espuma suele venir muy bien porque así no nada se frota en menos irritante lo que es la textura y ésta es una espuma limpiadora de manzana que hidrata y calma además lleva centella asiática y extracto de frutas y la verdad es que me ha gustado mucho de la marca qs y sí que he probado varias cosas igual que de naobai son dos marcas que me gusta bastante porque la veo buena bonita barata fuera de lo que el mercado de pharma que sabe que como por ejemplo como utilizó bioderma pero la verdad que ésta me ha sorprendido muchísimo y la recomiendo 100% otro producto del cabello que tengo que reponer de guapi con estilo shop ella trabaja con la marca arterego que es una marca italiana súper buena yo utilizo la línea para lo que es los cabellos teñidos y éste se llama bueno la gama se llama mira que el color protection y esto es un spray que protege del calor protege nuestro color para que el color del cabello quede bonito y la verdad que otro de mis prescindibles sin exagerado lo llevo también pues yo creo que desde la pandemia esto yo desde cuatro años cuatro años llevo utilizando el spray y esto lo utilizo con el cabello húmedo pulverizo y luego ya seco aquí la foto protectora de la roche posee la gama es de antelio es correct es decir es para antiedad dice que reduce la arruga corrige las manchas y lleva protección 50 la verdad es que está muy bien es verdad que es muy nutritiva sobre todo para esas pieles más maduras seca si la tienes mixta grasa esta no es tu crema yo tengo la piel seca y deshidratada y la verdad que me ha ido muy bien de mis favoritas favoritos favoritísimos que siempre sale y esta cajita de matrición matrición si no dejaría abajo en cajita de información dejaré el vídeo linkado que tengo tengo dos en el canal de hace ya un montón de años y esto es un regenerador tisular de bioderma trae 30 apoyitas y lo que es una réplica exacta de la matriz extracelular de nuestra hipodermi y entonces lo que hace es que regenera de fuera hacia adentro cuando utilizo matrición pues muchas veces los cambios de estación se ve que mi piel se altera la verdad que a lo largo de estos años con los cuidados dermatológicos y la rutina que llevo no me hace falta tanto pero sí que he tenido época en mi vida que los cambios de estación sobre todo por el tema cuperosis etcétera tenía la piel mucho más sensibilizada y lo utilizaba cada cambio de estación ahora sobre todo lo utilizo cuando me hago pues un tratamiento con IPL con fotona para sobre todo atacar la cuperosis o mancha pues después de venir del dermatólogo lo utilizo durante una semana es un espectáculo como deja la piel matrición es una maravilla obviamente dentro de toda la rutina es un complemento más pero siempre lo aconsejo un face que ha sido para mí os va a sorprender de la Roche Posay este agua micelar para pieles sensibles no me ha gustado nada madre mía que decepción creo que de los pocos productos de la Roche Posay que digo no me gusta para mí no desmaquillaba bien es que no desmaquillaba bien sobre todo los ojos o sea no picaba no nada vale ni la piel la dejaba tirante pero yo la comparo con la de Bioderma con la AR que es la que normalmente utilizo y no tiene nada que ver ya te digo es que esto no retiraba el producto o sea es que no 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 sé si es que no sale buena pero esta no la recomiendo aquí aparece una mini talla de la Bioderma AR que esta es para las pieles sensibles como la mía la llevo utilizando años que deciros sabéis que hay otra que es la gama Sevium que es para pieles mixtas grasas que también tienen en los limpiadores tiene el agua micelar tienen un montón de cosas cremitas etcétera y bueno pues que me gusta mucho esta la utilicé en un viajecillo sale por aquí un bote también gastado de la vitamina C la C10 de la Roche Posay que sabéis que me gusta mucho es de mi favorita sale por aquí también una de mis eau de toilette favorita que es la Litter Girl de Zara me encanta como huele sobre todo esto lo utilizo pues para fines de semana cuando salgo de la ducha por la noche me gusta perfumarme me pongo antes de ponerme me ducho me pongo mis cremitas en el cuerpo me pongo mi camistetilla interior y mis pulverizos me encanta y esto que te metes en la cama y huele huele súper bien y la de chico también huele muy bien pero esta es rosita cuesta 9,99 en Zara si no la han subido y hace tiempo que no la compro porque fui a Francia y compré una que os tengo que enseñar en otro vídeo y luego esta la compré en octubre sí a finales de octubre la compré en el lago Magliore que estuve allí sabéis que en Italia hacen muchos perfumitos de estos muy cítricos es como muy tipo Provenza y se llama la marca Profumo di Estresa Estresa era el pueblo yo creo que donde estuvimos viendo esto y es de magnolia y tuberosa me encanta como huele mira de hecho mira y esto igual lo he utilizado sobre todo por la noche y era así como pues son muy flora como magnolia que a mí me gusta mucho por aquí de jabonarium dos cositas que esto siempre se acaban repongo de hecho tengo reposición en el baño uno es el aceite anticelulítico de jabonarium 250 mililitros 100% natural me gusta mucho esto del anticelulítico pues ya sabemos todas pero a mí me gusta mucho y sobre todo es que en relación cantidad con la calidad del aceite y el precio está muy bien por ejemplo otra cosa que siempre recomiendo de jabonarium son los hidrolatos vale de hecho hace poco en un comentario me preguntaron que si a mí me gustaba que era mejor el hidrolático o el hidrolato hidrolato o el agua de rosa yo le dije yo no utilizo el agua de rosa o el hidrolato de rosa que lo hay pero el hidrolato está más concentrado que el agua vale y yo utilizo el de amameli o de camomila porque es apto para las pieles sensibles nos calma nos calma y también utiliza el peque el peque como tónico utiliza el agua de amameli y su piel es grasa con tendencia apneica quedándome los productillos bueno y este producto que tengo controversia total con este producto bueno hace poco y si estáis más por redes sobre todo han sacado un estudio vale donde la bueno la unión europea va a pedir la retirada de algunos productos fotoprotectores porque porque se han hecho unos estudios de los ensayos clínicos que hacen las marcas porque no están obligados solo a hacer ensayos clínicos y entonces pues han analizado lotes de marca y le han pedido a la marca que dijera oye tráeme los ensayos porque hay diferencias entre lo que tú dices y la protección que tienen porque son todas sobre todo protección alta entonces sale la capital soleil de bichy sale otra de bioterm y otra de ritual la empresa no han dado ninguna información a la oku y luego hay otra que si han presentado papelillo incluso hay una que está en duda que la magic de isdim pero ha presentado su información su resultado de su análisis y entonces la ha puesto como en cuarentena lo que yo no sé es si hacen retirar todo el producto en caso por ejemplo de este o los lotes que se han analizado como tengo gente trabajando aquí en el sector este preguntaré a ver qué tal pero vamos pupita la ha hecho seguro muchísima porque se ha publicado se ha hecho viral ahora con las redes es normal la información es poder y pues ya preguntaré pues me da pena porque si es cierto obviamente que lo que promete no es lo que obviamente se tiene que retirar del mercado porque estamos hablando sobre todo una dermatóloga que sigo explicaba el rayo uva o sea que los que más pues no hacen dañitos a la piel y etcétera y sobre todo de cara al cáncer de piel y entonces es una cuestión de salud y bueno pues una pena ya os contaré si pasa algo de ese sale este lip oil que son tan famosísimos ahora es súper barato porque no llega creo que a tres euros es verdad que no trae mucha cantidad pero me gusta porque no es nada pegajoso se mantiene en los labios bastante bien deja los labios hidratados y por el precio que tiene yo lo recomiendo este de ese luego hay otro de catriz que es un euro y pico creo que más caro más caro que es más o menos igual otro de mis favoritos de la roche posee en mi ansiedad mis 10 que éste lo sacaron relativamente hace poco tiempo bueno aunque llevo ya una pote lleva un par de añitos por ahí un año y bueno pues éste sobre todo lo que actúa frente a las marchas pero ojo cuidado porque han sacado uno nuevo que enseñaré en el próximo vídeo creo que me han mandado una mitad ya creo que no sé si es la pantalla ya lo enseño que ese empieza es como melasma vale es como es muy intuitivo y le ha sacado nuevo la roche posee así que lo probaremos en breve para las que tenéis gase vale y soy hincha el vientrecito estas pastillitas bueno son unas cápsulas vale o la recomiendo muchísimo de la marca aquilea que yo creo que bastante famosita y lleva con anís hinojo y al corabea o algo así y bueno pues esto te lo tomas antes de las comidas y la verdad es que yo lo noto muchísimo sobre todo no sé si os pasa a vosotros pero con esto de la primavera a veces una se siente un poquillo más hincha o sale y te sé pues te tomas esto te tomas esto que los gases muchas padecemos de gases y se te hincha como un globito a la barriga así que si os gusta aquí lo tenéis esto es una catástrofe porque esto es un sacapunta de betel que no es barato y como una caca no sé qué le ha pasado que de repente me partía todos los lápices todos los lápices cualquiera que cogía me lo rompía así que me tuve que comprar uno que por cierto lo enseñé por instagram que son de essence normalmente están súper mega agotados y son los mejores y no sé si me costó esos dos euros dos euros o por ahí y estos son más caros así que los de essence unos rositas que hay maravillosos cosita que sale de aquí esta máscara de labios la marca es de jeff love esto se vende sobre todo en los bazares pero también hay muchas tiendas de estas locales donde yo compro que también tienen productos de jeff love de leticia huele etc yo la he visto entre 2 euros 50 y 3 eurillos me ha gustado mucho muchísimo bueno el tarro está genial huele súper bien estas de fresa pero sé que hay otro aroma y es como súper untuosa seguro que a lo mejor lleva como 10 el pretrolatum alguno de esos no le suegó mucha glicerina porque se queda estupendamente los labios me gusta bastante la verdad que por el precio que tiene hicimos tres productitos otro favorito favoritísimo que siempre tengo reposición de essence esto es para fijar y dar colorcito a las cejas yo utilizo el más oscuro me gusta porque es bueno bonito barato cuesta dos con algo no llega a 3 euros 2,89 o por ahí de hecho estuve a punto de coger uno de technique que había por un euro pero dije no me convencía el color como no tenía pan para probar pues cogí este yo renuevo no me arriesgo luego otra cosita que me encanta que esto tengo que hacerme con esto lo compré hace un porrón de tiempo en primor y se llama sleep well pillow spray y bueno es un spray como dice muy finito muy finito que se echa en la almohada y vuelve a la banda y la verdad es que ayuda a relajarte esto me lo tengo que lo voy a dejar por aquí fuera para apuntármelo en mi lista de compras a ver si lo encuentro porque me gusta mucho y luego otro de los serum que también últimamente me han gustado muchísimo sobre todo para tratar la barrera de mi piel que está sensibilizada y es el cicaplas b5 está muy guay a ver en la roche pose ahí está el tolerante que es también para las pieles sensibilizadas y luego está el cicaplas que ciclaplas esta gama tiene un montón de productos buenísimos para todo la verdad que me ha gustado mucho pero ojo cuidado que tengo ahí en cola lo que pasa que estoy utilizando uno de striven team que también sacaron para la barrera cuando acabe el de striven team tengo en cola el de bioderma que han sacado nuevo y tengo muchísimas ganas de probar pero yo no abro cosmética por abrir no tengo 18.000 serum si voy acabando una cosa voy abriendo otra nada mi you esto es todo lo que quería enseñaros oye que ya estaba ahí acumulando y nada cualquier cosilla en comentarios que sabéis que yo respondo y me gusta leeros de verdad muchísimas gracias por esa interacción por ese feedback de verdad que se agradece un montón ya no solo la manita arriba que también nos ayuda a las micro influencers pero esa interacción con vosotras y vuestro feedback me interesa muchísimo lo sabéis si puedo ayudar pues lo hago encantada de la vida y como siempre os digo espero que seáis muy felices que nos vemos en el próximo vídeo que madre mía madre mía mira tengo un refrán que me lo podía aplicar que lo vi el otro día en chincharraviña dice siempre me prometo carmen que este mes no voy a comprar más pero como no me llamo carmen pues eso lo mismo más es que hago en la leche si es que no paran salir de oferta y cositas bonitas así que os enseño el próximo vídeo ya veréis